El templo apostólico Maranata presenta su programa levantando al caído Vamos a estar leyendo se me hace que hasta el 10 gloria a Dios Si hasta el 10 Dice la palabra del señor hermano empezando con el versículo 1 Dice habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo Que era jefe de los republicanos y rico Procuraba republicanos Procuraba ver quién era Jesús Pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle Porque había de pasar por ahí Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio y le dijo Saqueo bájate Bájate Date prisa Desciende Porque hoy es necesario Que posee yo En tu casa Hasta ahí solamente hermano Oremos gloria a Dios Padre bendito te damos gracias en este momento señor Porque tú eres grande y maravilloso señor Y en esta hora señor yo te pido padre bendito Que seas tú hablando señor No sea yo señor en este momento Que seas tú hablando padre con esta palabra Con este pan espiritual puesto en la mesa señor Que yo no acomode a nadie en señor Sino que tu palabra penetre Desde la punta de los pies hasta la coronilla de nuestra cabeza Padre en el nombre de Cristo bendito Te damos honra y gloria señor Muévete en cada corazón padre En el nombre de Jesús Te doy la honra Te doy la gloria Y la alabanza Aleluya Oh santo es tu nombre Aleluya Hasta ahí nada más hermano Puede tomar su lugar Aleluya Hermano en la palabra del señor Es muy clara hermano Este mensaje hermano Me llevó A reflexionar Del drama O de la participación De los niños Pero ese día hermano Como no sé cuántos Le tomaron a precio O cuántos Nos lo aplicamos Tal vez tú O yo hermano Lo miramos como algo simple Como un drama De niños Como algún pasaje Que nuestra hermana Paula Buscó ahí Para enlevar a los niños Para hacerlos pasar el tiempo Pero no hermano Habían los muchos Adultos Y yo no sé cuántos Hermanos Lo pudimos analizar O cuánto lo pudimos Este Atesorarnos La palabra del señor Que estuvo hablando A estos niños El drama Que estuvieron haciendo Y yo el día de hoy Hermano Yo le he titulado A este mensaje La salvación Ha llegado Cuántas veces hermano No ha llegado La salvación A nuestro hogar A nuestro corazón Y la hemos despreciado Cuántas veces hermano Nos han hablado De la salvación Y la hemos despreciado Hace un rato La bendición hermano Se estaba derramando Y igualmente sigue Porque cuando la bendición Se derrama El corazón todavía Sigue palpitando Y sigue sintiendo El espíritu Sigue sintiendo El efecto Acuérdese un medicamento Hermano Cuando se lo pone Hermano Ese medicamento Está haciendo Afecto Está haciendo Efecto Aunque Aunque te haga Efecto De más Aunque te llene De más Se va bajando Y sigue todavía El efecto Sigue todavía Trabajando Entonces el espíritu De Dios hermano Sigue trabajando Sigue trabajando Gloria a Dios Y yo este día hermano Yo te invito hoy A que nos atesoremos Esa palabra A que nos atesoremos Esa salvación Que ha llegado A nuestro corazón Que esa salvación Ha llegado A nuestra vida Como te digo Yo no sé cuántos Le tomaron mucho aprecio Al drama Que los niños hicieron Yo cuando empecé A mirar hermano A esos niños Que corrían Aleluya Y se paraban Atrás de esta figura Que nuestros hermanos Figuraron Ese trabajo Que ellos hicieron Hermano No les haber costado Un ratito Te aseguro Que ese trabajo Les costó Todas las semanas Que estuvieron preparándose Para ver Cómo iban a dar Ese mensaje Cómo iban a traer Para impactar Al pueblo que viniera Para impactar A cada uno De los que estuviéramos En este lugar Y tal vez A lo mejor Alguno nos impactó Al otro lo tomamos Simplemente No más como Algún juego De niños Verdad Pero la palabra Del Señor No es juego El Señor No juega Con la palabra Del Señor El Señor Está en este lugar Y Él dice Hoy tu salvación Ha llegado Hoy la salvación Ya llegó A nuestro hogar Hoy es día Hermano Nos comportamos A veces Como niños Hoy en día Pasamos los días Pasan los días De servicio La salvación Viene Y nos comportamos Como unos niños Agarramos solamente Los que nos conviene Y lo que no Lo desechamos Porque lo desechamos Gloria a Dios Cuando es palabra buena Hermano Y nos está llegando A nuestro corazón Nos está calando Hermano Y dice Esto me está llegando A mí Esto no es para mí Lo estás desechando Porque Porque sabes Que la salvación Ya está llegando A tu hogar Y vas a empezar A hacer Cambios en tu vida Cambios en tu corazón Pero a veces Hermano Nos comportamos Como niños Yo me imagino Hermano A este hombre Hermano Pequeñito Dice la palabra Del señor Ahí en el Continuando con la lectura Dice en el 6 Dice entonces Él descendió A prisa Y le recibió Gozoso Al ver esto Todos Murmuraban Diciendo Que había entrado A poseer Con un hombre Pecador Fíjese nada más El grande Error Que estaban cometiendo Estas personas Burlarse de un niño Hermano Porque Era la palabra Del señor Ese hombre Decían Que estaba Chico Pero el señor Le decía Que se bajara De ese árbol Porque Porque la palabra Del señor Es viva Y cuando el señor Dice que Miró hacia arriba Lo vio Y le dijo Desciende De este El árbol Date prisa Baja Porque ahora Tuve la bendición Ya llegó Y así es lo que El señor Nos está hablando Día tras día Servicio Tras servicio Y nos dice Date prisa Date prisa Que tu salvación Ya llegó Y lo que Estamos hermano Haciendo Es dejando Pasar el tiempo Dejando pasar El tiempo Nos comportamos Como niños No nos pueden Hacer una mala Cara Porque ya Estamos Con otra Cara volteada Ya estamos Murmurando Este hombre Hermano Dice que No le importó La multitud Se riera De él Y hoy en día Hermano Traemos un Amigo O llega A la iglesia Alguien que te Conoce Ya no te Quieres gozar Ya no quieres Brincar Ya no quieres Danzar Porque Porque esa Persona Te conoce Te da vergüenza Pero dice La palabra Del señor Que este hombre No se avergonzó Saqueo No se avergonzó Hermano A él no le importó Que la multitud Lo estaba viendo Dice que Se levantaba Sobre la Sobre la multitud Para poder Ver al señor Jesús Y hoy en día Hermano La bendición Aquí está Derramándose Y mejor Nos elevamos En estar Sentados En estar Como robots Pensando Como que Estamos orando Tal vez A lo mejor No podemos Saber Que es Lo que tú Estés pensando Porque aquella Boca que está Cerrada Hermano No está Adorando A Dios Dice la palabra Del señor Que el enemigo Necesita oír Que abras tu boca Para él huir El enemigo No va a estar No va a huir Cuando te ve Como un robo Ahí nomás parado Como que si estás Orando Dice que tu boca Tiene que abrirse Tu boca Tiene que abrirse Tu lengua Tiene que Que alabar A Dios Tu lengua Tiene que proclamar El nombre del señor El nombre de Jesús Para que descienda El enemigo Hermano Para que descienda Y la bendición Está derramada Hermano Y nosotros Quedamos ahí sentados No queremos Meternos a ese fuego No queremos Meternos ¿Por qué? Porque nos está Dando vergüenza O estamos ahí En el teléfono A ver que Pensando verdad A lo mejor no Pues el hermano Está buscando Las citas bíblicas Que inteligente Es el hermano Es mentira Del diablo Hermano Estás ahí metido Testeando O estás metido En el facebook Gloria a Dios Yo te digo hermano Porque yo lo he visto Te digo porque Yo lo he visto No te estoy diciendo Oh no pues El hermano Estará también Él metido En el teléfono No mi hermano Yo te digo Porque yo lo he visto Y eso es pecado Dentro de Dios Hermano Te estás burlando De la palabra De Dios Nos estamos burlando Hermano Aparte de que No le sirvemos A Dios Como él se merece Vamos a fallarle El señor nunca dijo Que ibas a ser perfecto Vas a tener fallas Vas a tener errores Pero él ahí está Para levantarte ¿Verdad? Cuando vamos ante él Pero no hermano Queremos llevar el tiempo La bendición Se está derramando Nuestro pastor A veces está diciendo Hermano alaben O el que está dirigiendo Hermano adoren Hermano levanten las manos Hermano alaben Y estamos Serios Será que estás adorando En seriedad ¿Qué es lo que dicen Salmos? Todo lo que respire Alabia Jehová Hermano No dice la palabra Del señor Todo lo que respire Quédese callado Meditando El enemigo Cuando tú te quedas Serio Solamente meditando Él está ganando Terreno a nuestro Pensamiento Él está ganando Terreno a nuestro Corazón Y a este hombre Hermano No le importó Vuelvo otra vez Con este pequeñito A él no le importó Lo que lo Estuvieran mirando Dice que como Era tan grande La multitud Hermano Él no pudo Ver al señor No alcanzó A ver al señor Pero era muy Inteligente Porque dijo Va a pasar Más adelante Y ahí me la vas A pagar señor Por ahí si te voy A mirar Es que este hombre Tenía necesidad De Dios Este hombre Tenía hambre De Dios Hermano Porque dice La palabra No dice Que era algún Pobre O que tenía Necesidad De dinero No porque Dice que Él era rico O sea Que nos quiere Dar a entender Que él Necesidad De pobreza Económica Él no la tenía Porque Porque dice Que él era rico Pero había algo Que le hacía falta Y como les digo Hermano Hay veces que El señor Pasa Y pasa Y nosotros Lo dejamos Que siga pasando Mañana Será otro día El lunes En la oración Al cabo Hoy domingo Pues voy Y me duermo Y el lunes Hermano Lunes El lunes Voy a venir A la oración Y el lunes Ahí va a venir El señor Otra vez Va a pasar Dice la palabra El señor No penséis En el día De mañana Porque no es Tuyo Ni es Mío Quien Quien te asegura Quien te asegura Hermano Que el lunes Vas a venir A dorarle Quien te asegura Que el lunes Vas a llegar Y vas a poner Tu petición Aquí en el En el pizarrón Que pones Es mentira De satanás Hermano Pero él Nunca va a descansar Él va a estar Siempre queriendo Meter su cola Para robarte La bendición Para robarte Y distraerte Tenemos que alabar Y tenemos que glorificar El nombre del señor A cada día Y a cada instante Hermano Y aquí en este lugar Hoy en día Habemos Habemos muchos Hermano Muchos saqueos Chiquitos Que nos quedamos Chiquitos Hermano Somos chiquitos De inteligencia Habemos muchos Saqueos Pero no De De inteligentes Porque saqueo Era chiquito Pero inteligente Y nosotros Nos Solamente nos queda Lo puro chiquito Hermano Porque la bendición Viene Y la dejamos Pasar La bendición Viene Y la dejamos Que se vaya Pero saqueo Era inteligente Él dijo Me voy Y le Gano terreno Adelante Me va a pasar Me metí Yo ahí En la internet Y pude ver Ahí las Las imágenes Que pusieron Parecidas A las de la hermana Un árbol Grandísimo Puesto Y un monito Allá parado Chiquito Esperando Ver la multitud Que pasaba A ver A ver si Pidiendo Yo creo Yo me imagino A saqueo Pidiendo a Dios ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que me mires Porque él no sabía Cual era Él solamente En ese momento Él miraba A la multitud Pero más nunca Contaba con que Jesús Ya lo había mirado Cuando Jesús Ya lo había visto Dice que al pasar Dice que al pasar Por ese lugar El Señor Levantó su vista Y le dijo Desciende Que hoy Llegó tu salvación Hoy es necesario Dice que entre A tu casa Y hoy En este día Hermano Yo te digo Hoy es necesario Que el Señor Posee En nuestra casa Hoy es necesario No te estoy hablando De aquellas cuatro paredes Que dejaste Ahorita ya Te estoy hablando De nuestro hogar De nuestro corazón De nuestra vida espiritual Allí esas cuatro paredes Esas allí se quedan Si están agujeradas Rompidas O rayadas Esas allí Se van a quedar Lo importante Es que el Señor Entre en nuestro corazón Hermano Lo importante Es que Dios Entre en nuestro corazón Y hoy en día El Señor dice Hoy desciendo Hoy es necesario Que posee En tu casa Saqueo quitó Todo lo que le estorbaba Hermano Este hombre Haber querido Meterse Entre la multitud A ver Para ver Alcanzar El Señor Hermano Pero él iba Rompiendo Ataduras Rompiendo barreras Que le estaban Impidiendo Cuántas barreras Tú y yo Hemos rompido Para poder Alcanzar Al Señor Cuando el Señor Está allí parado Esperándonos Y andamos Hechos una Desesperación Una prisa ¿Por qué? Porque Satanás Así trabaja Hermano Y el Señor Dice aquí estoy Hoy es necesario Que yo posee En tu casa No nos quedemos Hermanos Chiquitos Y si nos quedamos Chiquitos Quedémonos Como saqueos Inteligentes Hoy no sentí La bendición Padre Ahorita En esta Antes de que El culto Se termine Antes de que El Espíritu De Dios Se termine Yo te quiero Sentir Yo quiero verte En este momento Yo quiero sentirte ¿Por qué? Porque saqueo Se aferraba Y se aferraba Y dijo Si aquí no lo miré Más adelante Le corto terreno Y allá lo voy a mirar Amén Y hoy en día Hermano Se nos queda Un poco de temor Como les digo A veces que vienen Almas O vienen personas Que tal vez Ya te conocieron Ya no te quieres mover Como que inyectan Enestesia paralizada Ya no nos queremos Mover hermano ¿Por qué? Porque nos van a conocer O se van a reír De mí O bueno Tal vez a lo mejor Esas cámaras Nos van a estar mirando A lo mejor En cuanto el pastor Suba Luego al facebook Las predicaciones O cuando el pastor Suba Aleluya Esos servicios De adoración A lo mejor Algún amigo Me va a ver De los que tengo En la red social Y va a decir Bueno mira Acá me hablas De algo Y mira ya Como andas Tenemos que Ponernos hermano Inteligentes Aleluya Porque la palabra Del Señor Dice que Él Está a la puerta Él está Veniendo Llegando A nuestro corazón Y Él dice Que hoy es necesario Que poseemos Hermano Aquí hermano Hay tres puntos Importantes Que me Que me Conmovieron A mi corazón Porque Porque saqueo Hermano No era un hombre Que se quedaba Maneado Todos sabemos La historia De saqueo El primer punto El primer punto Que yo pude Encontrar aquí De saqueo Fue que Él se dio Prisa Ese es uno De los puntos Más importantes Ese es uno De ellos Que Él Cuando supo Que el Señor Pasaba Que iba por ahí Se dio Prisa Cuantos Nos damos Prisa hermano A veces Que salemos De nuestro hogar Y venemos A ver A ver si Alcanzamos El servicio A ver si Podemos venir Hoy en día Hermano Habemos Poquitos Hay días Que la iglesia Se llena Gloria a Dios Si están en la casa Pues que bueno Verdad Están ahí Calientitos Verdad Algún chocolate Algún cafecito Ahí Gloria a Dios Pero es mejor El pan espiritual Es mejor El pan espiritual Aleluya Que nos vengamos A tomar ese Chocolatito Calientito Del Señor Hermano No dejemos Para mañana Que tal vez Mañana Ya no vas a poder Alabarle Hermano Hoy está respirando Cuantos hermanos No desean Respirar Cuantos hermanos No les está Costando el aire Cuantos no les está Costando ese oxígeno Que tienen que pagar Por traer el oxígeno Colgado La respiración Y tú y yo La tenemos gratis No nos cuesta Nada hermano Porque Dios Nos la ha dado Únicamente lo que nos Cuesta hermano Es la obediencia Únicamente lo que nos Cuesta es lo que Lo que Saqueo hizo Obedecer Que le dijo Desciende de ahí Baja de ahí Yo pienso Que Saqueo Al instante No le preguntó A mí me estás Hablando Señor O a quien le hablas ¿Por qué? Porque él Lo andaba buscando Porque él Sabía Que a él Era el que Le estaba diciendo Gloria a Dios Porque cuando Venemos con hambre Del Señor Hermano El primer momento Que el Señor Te habla No pregunta Señor Me hablas a mí O a quien le hablas Dice esa palabra Es para mí Dice que él No se detuvo Y sino descendió Yo me imagino Hermano Yo creo que hasta Se azotó al suelo Haber dicho Gloria a Dios Ya lo miré Y va a donde Mero quiero que yo Vaya a mi casa Ese es una grande Una grande Privilegio hermano Que tú tienes Y yo tengo Que Dios Posee en tu casa Porque para que Dios posee En tu casa Hermano Necesita primero La obediencia Necesita primero Que tú y yo Le obedezcamos Que obedezcamos La palabra Porque saqueo Lo que hizo Fue obedecer Dice que Y descendió Verdad Y aquí Ese punto Que yo les digo Es un punto Para mí Muy importante Gloria a Dios Que dice que Él se apresuró Adelante Porque sabía Que Jesús Pasaba por ahí Aunque la multitud Dice que le reía Se burlaba Pero a él No le importó Él dijo Hoy pasa por aquí Y por aquí Te voy a ver Y hoy día Hermano Lo que hacemos A veces nosotros Si nos hacen Una mala carita Hermano Lo que hacemos Es como dijo Nuestro pastor Mañana me la pagas Al rato me la pagas Queremos la venganza Rápido ahí No esperamos Que Dios posee No esperamos Si le decimos Señor Este hermano Me hizo una mala cara Señor Ten piedad de él Si él me hizo Una cara Yo le voy a hacer Una mejor No de venganza Gloria a Dios Que dice la palabra El canto Que quiere una sonrisa En lugar de tu quejar Una alabanza Hermano En lugar de tu dolor Pero no Hoy en día Hermano Lo que hacemos Nos dan una mala cara Y dice Me la pagas Verdad Queremos luego Aplicar aquí La de la ley Verdad pastor Ojo por ojo Y diente Por cuando ya fue Quebrantada Desde que el Señor Descendió de la cruz Y nosotros todavía Nos queremos Creer bien sabios Nosotros queremos Todavía creernos Bien inteligentes A probarnos No mi hermano El Señor Hoy quiere poseer En tu casa Y en la mía Hoy el Señor Quiere poseer En tu hogar Tenemos que estar Dándonos prisa Porque Dios Está pasando Por aquí mi hermano Dios está pasando Por tu hogar A todo aquel Que nos está mirando Hermano Por esas cámaras Puede hacer Que esté pasando Por algún problema Puede hacer Que esté pasando Por algún dolor Puede hacer Que estés pasando Por alguna enfermedad Pero hoy Es necesario Que Jesús Posee en tu casa Únicamente Ábrele la puerta En delato Es que estaba En la cocina Me espantó Hasta el mismo timbre Hermano Estaba concentrado Yo Olore a Dios Estaba 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 cocinando Y no sé Que estaba Haciendo ahí Después de la cocina No estaba pensando Cosas malas Sino estaba Distraído Y al momento Tocaron el timbre Nunca me imaginé Que era el correo Ya ve que el correo De las De las Los que hacen Delivery Tocan y se van Dejan ahí Y se van Tocaron el timbre En lo que di vuelta Ya salí a la puerta Y no vi nada Dije Gloria a Dios Y este Que será Algún Satanás Ya quiere entrar Al hogar Pero no Y buscaba Y caminaba Y arriba De lo que habían dejado Parado arriba De lo que habían dejado Bueno y dónde está Y volteaba Cuando No sé que el Señor Me dio Me dio El sentir Mirar para abajo Y estaba parado Arriba del sobre Verdad Pero el Señor Hermano quiere que tú Y yo hermano Temos alertas Temos alertas Porque Satanás Hermano Trabaja Diferentes formas Yo ya al instante Lo lo pensé Dije no Que quiere conmigo Dijo Dijo Cantinflas Que quieres conmigo No Hermano En este momento Tenemos que estar alertas Alertas hermano Porque déjame decirte Que Satanás No viene Solamente Para matar Hurtar Y destruir Para esta aplicación Es el El momento Obedecer A Dios En el primer llamado Obedecer a Dios En el primer llamado Hermano Esa es una obediencia Ante Dios Porque Saqueo No esperó Una Ni dos Ni tres veces Al momento Que alzó la vista El Señor Para arriba Y le dijo Desciende No dijo más No le dijo otra vez Vuelve a descender No te estoy diciendo Que te bajes De ese árbol No te digo Que te tires De ahí Y el Señor Hermano A ti y a mí Hay veces Que nos habla Y nos dice Desciende De ese orgullo Que tienes Desciende De ese coraje Que tienes Desciende De esa venganza Que traes Desciende De todo ese De todas Esas malas caras Que traes Y lo dejamos Pasar Pensamos Que no es A nosotros A mí me habla Señor O a quien le hablas Hay veces Que sucede Aquí hermano Hay una anécdota Que no está En la Biblia No sé cuánto La hayan escuchado Vamos a dejar Tantito a Saqueo Para que no van a decir Hermano El hermano Dejó a Saqueo Ni siquiera Dijo A que horas Verdad Dice una anécdota Que había un Que había un Pastor Que y unos Y pues una congregación Verdad Y que había Uno Un hermano Que le gustaba Tirar Estaba sentado Vamos a poner A nuestro hermano De ejemplo No es el hermano No es el hermano No es el hermano Lorenzo Pero vamos a ponerlo De ejemplo Verdad Que estaba sentado Y el pastor Predicando Y hablando Y había otro Vamos a poner Iván atrás Que le decía Es para ti Ahora es para ti Y ustedes saben Que vamos a A ver que El que anda afuera En el fútbol El técnico Del equipo Él ve toda la jugada Los que estamos aquí Estamos viendo Todo el movimiento De cada uno De ustedes De aquí podemos ver Porque ustedes para acá Pues no miran El de atrás Entonces que el pastor Miraba y miraba Que solamente Él volteaba Y es para ti Y es para aquel Y es para ti Se cansó el pastor En cada predicación Y en cada predicación Hasta que tuvo Una reunión Y les dijo Mañana no vengan Para que se aparezca El hermano solo Se apareció El hermano solo Llegó Y empezó El hermano Pues no hay nadie En el hermano Hermano Pues hoy la predicación Si no llega nadie Va a ser nomás Para usted Vamos a empezar Y empezó a predicar Y pues todos Ya no decía Es para él Es para aquí Hasta que terminó La predicación Le dijo Que le pareció La predicación Hermano No hombre Hermano Dijo Si hubiera venido El hermano Julano Le había quedado Bien a él Toda fue para él Y eso es lo que Sucede a veces En nosotros Hermano No queremos Dejar ese orgullo No queremos Dejar esa 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 venganza Esas Estar tirando Las indirectas No aprobarnos La palabra de Dios Hermano Tenemos que estar Alertas Porque Dios Está pasando Por nuestro hogar Dios quiere que Hoy posees En nuestro corazón Hoy él quiere poseer En tu hogar Así es que él nos dice Date prisa Y ya vamos regresando Otra vez con saqueo Va a decir saqueo Otra vez yo Pues es que eres tú El que estás aquí Trayéndonos de ejemplo La palabra del Señor Dios fue el que te puso aquí Para que podamos Reflexionar la palabra El pan espiritual No hay personajes Hermano Que Dios va a usar Que le desagradaron Solamente Satanás Es el que está ahí Se menciona Solamente en las desgracias No en las bendiciones En las puras desgracias Pero aquí hay personajes Que no sean de bendición Que no son de bendición Aleluya Aquí a saqueo No le importaba Hermano La multitud Él no le importaba Que se rieran de él Se burlaban de él Y para el colmo Después de que entró A ese lugar Que dice el hermano Iván Fue a entrar ahí No se cree hermano Iván Su pensamiento Está bien preparado Pero que dicen Todos los hermanos Cuando están murmurando O cuando hay uno Dentro de la congregación El Señor Entró en ese hogar El Señor Entró en esa hermana Si era una pecadora El Señor Se manifestó En ella Nos quedamos sorprendidos Y espantados Que Dios Entró ahí Mira como se Batió la hermana Mira nomás La hermana La hermana Estaba vomitando Cuánto pecado No traerá Cuánto No andará Arrastrando Hermano Limpia tu casa Mejor Primero Mejor hermano Si vamos a murmurar Mejor Abre tu puerta Que dice el Señor Hoy es necesario Que posee En tu casa Hoy es necesario Que posee En tu hogar Dejemos las murmuraciones Dejemos de estar viendo A ver quien se goza A ver quien no se goza Hermano Y le estoy hablando En general hermano Desde el más grande Hasta los más jovencitos Porque Les voy a ser sincero hermano El mío Que es el mío Y la mía Yo los he visto hermano Que a veces En vez de estar orando Están jugando Y está nuestro hermano Iván Él siempre está acá Y de acá se mira todo Los hermanos Que están acá Hermano Jorge No se mira todo de acá No hay reverencia Hermano En los jovencitos Se mira cuando vienen A orar solamente Por un ratito Y les digo En los míos hermano No les digo En los otros Les digo por todos Pero pongo de ejemplo Los míos Tenemos que ser reverentes A las palabras Obedientes Porque Dios Quiere poseer En ese lugar Dios quiere poseer En ese lugar A veces hermano Nos platicábamos Con ella Con mi esposa A veces Porque vemos Que el hermano Es bien noble Hermano Iván Queremos batirlo Como nos dé la gana Pero no hermano Va a haber día Que él Se va a derramar Y no te vayas A asustar Porque te sienten En aquella silla No te vayas A espantar Porque ya la reverencia Ya te la mandó Para allá Tu deber Ya te lo quitó Es que es estar Obedientes a la palabra Al llamado Hermano Así es que yo les digo Hoy Dice la palabra Señor Hoy quiere poseer En tu hogar Hoy quiere poseer En tu corazón Desde el más chico Hasta el más grande Hermano Es poquito tiempo Lo que venemos A adorar al Señor Y estamos nomás Hablando y jugando Y nomás Medio oro Medio no Medio me levanto Medio murmuro Medio crítico Medio hago Dengues Ese espíritu De satanás Que quiere distraer A toda la congregación Pero dice la palabra Señor Hoy Es necesario Que posee En tu hogar Hoy es necesario Que posee En nuestros hogares ¿Por qué? Porque la salvación Ha llegado No te digo Que el día de ayer No llegó la bendición El servicio pasado No No te estoy diciendo eso Pudo llegar Llegó Pero la dejamos ir Nos quedamos chiquitos Nada más Pero no inteligentes Como Saqueo No obedecimos La palabra de Dios El tercer punto Que Que él se dé prisa No quería decir Que le estaba cumpliendo A la multitud Él estaba cumpliendo Lo que él quería Él estaba cumpliendo Con lo que a él Se había propuesto ¿Qué se había propuesto Él? Ver al Señor Que el Señor Lo pudiera ver a él Pero él no se imaginaba Que el Señor Ya lo había visto Desde cuando andaba Navegando atrás Por querérlo ver Encima de la multitud El Señor quiere Que tú y yo hermano Estemos alertas Porque él está pasando Él está en este lugar Él quiere que tú y yo Hermano Nos Nos movamos En el espíritu Cada venida Cada servicio Hermano Estemos atentos Alertas En la calle ¿Por qué? Porque Satanás No duerme Él anda como león Rugiente buscando Solamente a quien Devorar Él quiere que tú Y yo estemos alertas Hermano Él no quiere Que nos destreiramos En este lugar El Señor quiere Que estemos alertas Porque el enemigo Nos puede distraer De una y otra forma Yo creo que si Nuestro pastor Cancelara los Los teléfonos Como lo hace allí Como lo hacen Las cortes A lo mejor no aparecía Ni uno en esta congregación Hermano ¿Cuántos han ido A la corte? Yo pienso que A más de todos Ni un mascar De chicle Puede haber adentro Aún el intérprete Que llega contigo Hermano Te está hablando Al oído Que casi ni le entiende Lo que te está diciendo ¿Por qué? Porque no quiere Que se escuche Nada de ruido Nada de distracción Ante aquel hombre Puesto Las leyes terrenales Por Dios Ante esa sotana Negra que tiene Ahora mucho más El vestuario Del señor blanco En este lugar Hermano Le tenemos respeto Hermano Le tenemos respeto A una sotana A una sotana negra Y el vestuario Del señor Aquel resplandeciente Que está en este lugar Tal vez usted dice Bueno hermano Pues yo lo miro A usted negro Pero no soy yo hermano Aquí está la palabra Esta es La que La que está Emblanqueciendo Y llegamos a ese lugar Hermano Y no se escucha Absolutamente Nada La última corte Que yo fui No me da vergüenza Porque todos Todos han ido Yo creo Sacaron una persona Hermano Solamente Nomás Porque abrió La boca Y no alcanzó En cuanto Iba a decir Una palabra Le dijo El juez Le hizo señas Nomás para afuera Se levantó El security Y fue Y lo agarró Y se lo llevó Para afuera Perdió la corte Nomás Porque le iba a hablar Al otro Ahí por un lado No alcanzó Ni a Como que este hombre Nomás estaba Está viendo A ver Quien está Tratando de murmurar A ver Quien está tratando De hacer Distraer A los testigos Que están ahí O a los que van Al mismo caso Y aquí hermano Hoy en día Dejémoselos A los niños Hermano Dejémoselos A ellos Ellos son los únicos Que no entienden Hermano Ellos son los únicos Que vamos a navegar Con ellos Que están gritando Brincan para allá Brincan para allá Dejémoselos A ellos Pero hoy en día Hermano Les quitamos el lugar A ellos Les quitamos el lugar A ellos Y andamos En desorden Para arriba Para abajo Dice Dios Hoy es necesario Que descienda A tu casa Y si tú y yo Hermano No nos damos prisa Déjame decirte Que aquí nos vamos A quedar Dios quiere Que hoy descienda A tu casa Dice hoy Desciendo a tu casa Que es lo que Te estorba a ti Para que te impida Dejar que el Señor Entre a tu hogar Hoy Tal vez te pueden pedir Hermano Algún coraje Alguna traición Alguna venganza Algún falso Te levantaron Y tú Te estás esperando El momento Para vengarte Buscando el momento Preciso Para vengarte De él El orgullo La De ser Ser En altivo Como el canto Que cantó la hermana Mejor dejemos Todo eso Hermano Y hoy Desciende El Señor A tu hogar Hoy desciende El Señor A nuestro hogar Dejemos Todo eso Atrás Hermano Que el Señor Hermano Está mirándote A ti Y a mí Que dice Hoy desciendo Date prisa Bájate De esa De esa Venganza Que traes Bájate De ese Odio Hermano De ese Coraje Que hoy Es necesario Que posee En tu casa Dice el Señor Hoy es necesario Que posee En tu casa Yo te pido Hermano En esta noche Que te pongas De pie Como yo te he dicho Hermano Yo no No te voy A traer Mucho Mucha Mucha Hablerío ¿Verdad? Con esto No te quiero Decir Que Porque nuestro Pastor Nos trae Muchos versículos Nos los trae Pero bien Explicaditos Hermano Los hermanos Que los traen Bien explicaditos Estamos En las palabras Nuestro hermano Francisco Con este programa Levantando al caído Si este programa Ha sido de bendición No dude En llamarnos Al 408 621 9597 Y nosotros Con gusto Le enviaremos Una copia Gratis Del programa Para más Información Envíanos Un correo Electrónico A TAMSJ Arroba Live Punto Com Yo los bendiga